El mundo científico aprendió a controlar la materia a una escala nanométrica, es decir, a escala de unas cuantas miles millonésimas partes de un metro. Asimismo, la ciencia y la tecnología habilitó a los ingenieros y científicos a manipular la materia en esta escala. Hoy en día podemos diseñar átomo por átomo cosas que antes nunca hubieran podido haber existido, con propiedades diferenciadas que permiten generar dispositivos, materiales, fármacos, alimentos, etc., con alto valor agregado. Todo esto va a cambiar la sociedad y nuestra forma de vivir en los próximos años. Dentro de la nanotecnología, una de las áreas de mayor impacto es la que corresponde a la nanobiotecnología, principalmente la aplicación en salud. Y es aquí donde quisiera presentar el proyecto del Centro de Biotecnología FEMSA, que consiste en la detección temprana de enfermedades crónico-degenerativas, particularmente diabetes tipo 2. Lo que intentamos hacer aquí es poder desarrollar un dispositivo que nos permita detectar diabetes de manera anticipada a través de una muestra de saliva que se puede acoplar a un celular. Los dominios de aplicación de la nanotecnología son muy vastos. Se pueden aplicar en distintos campos. Particularmente en este proyecto, lo que estamos confeccionando son películas a nivel nanoestructuradas que permiten tener atributos muy relevantes en piezas que están sometidas a ambientes muy agresivos, propios de la industria metalúrgica o de la industria petroquímica. Con estas películas confeccionamos la resistencia que requieren las piezas para soportar este tipo de ambientes. Una de las aplicaciones de la nanotecnología en el área médica se puede llevar a cabo en la reparación de hernias de pared abdominal. Esto es mediante la fabricación de una nanofibra con un tamaño de poro adecuado y un material biocompatible, lo cual permite la adherencia de células y la proliferación de ellas en el material. Este tipo de cirugías son muy comunes. En México se realizan alrededor de 100.000 cirugías al año de este tipo y 30% de ellas reinciden. Entonces, nuestra malla contra las mayas del mercado tiene la ventaja de que no deja que las bacterias proliferen, pero sí deja que las células crezcan. Estamos generando dispositivos médicos con un alto valor agregado. Otro campo donde se puede aplicar es la parte ambiental. Nosotros aquí en el Centro de la Agua Panamérica Latina y el Caribe tenemos un grupo que se encarga específicamente de desarrollar nanotecnología para detección y tratamiento de contaminantes emergentes. En el laboratorio de nanotecnología ambiental desarrollamos sensores moleculares y fotonanocatalizadores. Los sensores nos sirven para detectar los contaminantes ambientales y los fotonanocatalizadores los empleamos para poder eliminarlos del medio ambiente. Para impulsar el desarrollo y la investigación en nanosciencias y nanotecnología, el Tecnológico de Monterrey firmó en 2014 un convenio de largo plazo con el MIT, que nos permite colaborar en la formación de talento humano y en el desarrollo de investigación de clase mundial dirigida a generar soluciones para la sociedad basadas en nanotecnología. En el Tecnológico de Monterrey estamos comprometidos con el desarrollo de esta tecnología de vanguardia que busca siempre el bienestar del ser humano.